La Secretaría de Salud recortará a la mitad la cantidad de apoyos económicos para los pasantes de medicina, nutrición, odontología y enfermería que hacen su servicio social en las clínicas y centros de salud de las zonas rurales en todo el país. Todos los pasantes de las profesiones para la salud y ramas afines están obligados a prestar su servicio social como requisito curricular imprescindible para obtener su título profesional y aunque son estudiantes que ya cursaron la carrera relacionada con la medicina, tienen que hacer este servicio aceptando una beca que puede ir de $600 a $3,600 pesos al mes dependiendo de la carrera y el tipo de plaza elegido. Es decir, al igual que los residentes de especialidad son mano de obra barata para el sistema de salud y en este caso sostienen gran parte del primer nivel de atención. Con esa limitada beca, los pasantes de servicio social tienen que sobrevivir en precarias condiciones por meses en la comunidad donde les toque, muchas veces en zonas totalmente aisladas de alta marginación e inseguridad. Y ahora, por la austeridad marcada por la Secretaría de Hacienda, la Subsecretaría de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud, encabezada por ASA Cristina Laurel, está anunciando a los gobiernos estatales un fuerte recorte a las becas para dichos pasantes. Y lo más increíble es que este recorte presupuestal para becas de pasantes se está decidiendo no porque no existan los recursos, ya que la partida para este fin ya había quedado reservada dentro del presupuesto de egresos de la Federación aprobado para 2019. Con información de Maribel Ramírez Coronel, El Economista Televisión. Gracias por ver el video.